A mí lo pusieron en un agote y lo llevaron a tirar a un escampado donde yo fui todos los años para rendirle homenaje. Hace poquito fui, me tocó un papel a la fecha, ahí está levantado un bailarcito, hecho por hijos. Es un momento tremendo. Carmen, ¿querés parar? ¿querés parar? Bueno, perdón. Bueno, no pusieron un beso en la camuleta, no se van a olvidar. Pero seguimos la gente de ahí, decían que hacían varios días que había policía dando hueca por un escampado total, total. El pillado nos va a caminar, va con coche y todo pasto, todo árboles. Y yo sabía lo que hacía. Y vivía un movimiento de coche, de camiones, y todo pasto. Y yo creo que van a conocer algo que van a pensar. Bueno, no. Tenían preparado ya su acosidad, su maldad, todo. Bueno, llevaron a los chicos a tirar, a los 31, los aumentaron los ojos, los pusieron contra la pared, y los pusieron contra la pared, y los pusieron contra la pared, y los pusieron contra la pared. Yo puedo conformarme con eso. Me pareció poco. Claro, no pueden tratar poco porque ¿dónde lo ponen? Entonces, tiraron una bomba. Al tirar la bomba, le daron hechos cenizas. Pero dos cuerpos, el de mi hijo y el de otro, no le tocó la pared. Así que cuando fueron al otro día, se encontraron con dos cuerpos, y no sabían qué hacer. Entonces, los llevaron a la muerte de Piar. Y allí los tuvieron, pero para que el de San Pablo, entonces los entregaron a tirar. Por eso, los antropólogos hacen un rastreo en los lugares donde hubo una matanza muy grande. Porque yo me acuerdo de cuando fuera matanza de Piar, las madres hicimos a Piar. A ver, ¿a qué no habían matado a Piar? No. No había nada. O sea, no me habían sacado todo, y yo entre ellas... Bueno... Y... Entonces... No hay palabras para decir lo que uno siente, porque nunca uno espera que le digan que está muerto. Aunque sea, a veces pasaron tres pico de años. No importa mejorar tantito de uno. Si me dijeron, ¿por qué se van a joder a la locata en España, en Italia? No. No. No estaba ni un lado. Estaban matadas. Eh... Entonces, eh... Cuando mi hija me lo dijo, bueno, me imagínense de ustedes, yo me paré, gritaba, cantaba, lloraba, y yo no me podía parar, me dijo que estaba loca, me mataron, nunca vuelvo a parar, no había forma, no había forma de pararme, me dijo que nada, no me dijo para que me quedara un poquito. Entonces, el otro día, yo tuve que ir a los antropólogos, yo era la mamá, y ahí me confirmaron todo, entonces me dijeron, y estaba en la juventud ahí, yo lo llamo como una loca, pero estaba acompañada por el psicólogo, un psicólogo, un médico, me dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Me explico tanto por el tema marco. Y me lo voy a llevar a mi casa. No, me dice mi hija, mi tocado va a llevar a tu casa. Pero yo, yo vengo a mí, en mi casa, ¿y ahí? Y en mi casa. con flores lindas todos los días